Atención ratones, si usted no tiene ni una letrina en que caerse muerto, deje de estar diciéndole a los vecinos que se muden del barrio. Recuerde que los ratones, aunque viajen en avión, no dejan de ser ratones. Y cuando un ratón o un grupo de ratones se meten a una casa o a un negocio, el dueño no se va a quedar de brazo cruzado.